El sol el mar le prestó su rumor a la guitarra de Juanchier para formar su canción. Mis siete islas Canarias son siete notas de amor. Mis siete islas Canarias son siete notas de amor. ¿De dónde brotan folias? Malagueña se arrorró. ¿De dónde brotan folias? Malagueña se arrorró. Es mi tierra magia sin par, un edén de luz tropical. El murmullo que tiene el mar, en el timbre se hace cantar. El murmullo que tiene el mar, es mi tierra magia sin par, un edén de luz tropical. Luz tropical, Canarias en sol mayor. El murmullo que tiene mando, comido de sol El murmullo que tiene la habitación. El murmullo que tiene las cuerdas son las Manuel céu es esto dejo. El peu de sous Hesspetto